Hola, hola, soy Lucía, soy del Colegio Sánchez Belayo, mi maestra pero, y soy de cuarto. Voy a hablaros del narval. Las características del narval, tiene aleta, tiene escama y tiene un pico. Y es vertebrado, porque tiene una columna vertebral al lado de él, y porque tiene vaso. Y tiene la escama, su piel es sobre la escama, en vez de tener piel tiene la escama, y estas son las aletas, y el pico es el terminal. Alimenta, ¿qué come? Come peces, come crustáceos, y come, básicamente come más en invierno que en verano, porque en verano no come. Se desplaza nadando, nada así. Así nada. ¿Cómo se reprende? Dice, son mamíferos y el bebé nace del vientre. Y cuando nace un narval pequeñito, no tiene el cuerno, no tiene el colmillo, no tiene el colmillo. Nace sin colmillo y ya, cuando va creciendo, le va saliendo. Vive en el mar Ártico y en el norte del océano Atlántico. Los machos, una curiosidad es que los machos se diferencian porque tienen el colmillo más largo y más retorcido, y pueden medir dos metros. Y el narval pesa hasta 10 kilos. Esta es la ficha que he hecho, que la teníamos nosotros escrito, y yo la he hecho aquí. Yo la he hecho escrito. Y el nombre científico es... Monodón Monocero.